Diputados latinoamericanos piden fin de acuerdos entre la Unión Europea y Cuba. La violación de los acuerdos de cooperación por el régimen comunista de Cuba es irrefutable. Aún más, la violación de represión que han usado constituye una grosera falta de respeto a la Unión Europea y sus naciones miembros, que tan honorablemente negociaron el acuerdo, expresaron. Policía y vecinos rescatan a un niño y un joven secuestrado en Cienfuegos. El secuestro ocurrió en el horario de mediodía, a la salida de la escuela primaria donde estudia el niño, delante de todos los padres y maestros. Karateca cubana critica a la Comisión Nacional. Durante mucho tiempo han destruido generaciones. El karate en Cuba no está en buenas manos y seguirán decadencia, en tanto no se produzcan los cambios necesarios, comentó la deportista cubana. Anciana denuncia abandono del sistema de salud cubano. ¿De qué protección al adulto mayor hablan? ¿De qué protección médica se habla? ¿De qué código de familia y protección al adulto mayor? Escriban menos y hagan más, cuestionó la anciana. Añade que tras darle de alta estuvo sola en su casa sin protección social alguna, recibiendo ayuda de un vecino, hasta que fue recogida por unas amistades de las que dice que tienen tantos problemas como los de ella. El régimen castrista dio un ultimato de salida del país a dos colaboradores del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. De esta manera, el castrismo sigue recurriendo a las infames amenazas contra activistas en cada región del territorio cubano, obligándolos a salir del país con el fin de quitar del medio a quienes se mantienen luchando por la libertad de la mayor de las Antillas. El régimen retira a chequera al padre del preso político Alexis Zabatel Ugarte. El padre de Zabatel Ugarte, quien además es colaborador de la OCDH, precisó que el pago de la pensión solo le alcanza para cubrir una parte de sus medicamentos, porque ni para la comida. Cabe destacar que el padre del preso político padece de cáncer de próstata, y tiene una parálisis en uno de los brazos, sin embargo afirma que no reclamará para que le regresen el pago de la chequera, porque en definitiva, eso no le alcanza para nada. La muerte de otro cubano tras caer a un bache desata reclamos a las autoridades. Conducía con tranquilidad por su senda cuando un camión que venía en sentido contrario, frenó de golpe cerca del bache y el joven no pudo esquivar el hueco, por lo que perdió el control de su moto en el bache de la calle Úrsula. Según fotos tomadas por los amigos de la víctima, permanece un charco de agua que impide ver la profundidad del socavón. Denuncian desabastecimiento de almohadillas sanitarias en las farmacias de La Habana. La menstruación de enero y febrero el Estado las ha hecho al saco sin fondo de nuestra pobreza, que no es solo menstrual, refiere la denuncia. Periodista española llama delincuentes a cubanos que se manifiestan contra la revolución. Es muy fuerte que en la televisión española se le dé espacio a una persona como Yutuel Romero, diciendo que Cuba es una dictadura, que no se respetan los derechos humanos, y que todas esas barbaridades que él dice, afirmó anurtado en la mesa redonda.